El corte Tanto para Dios Un poquito también y ahora Ahora lo palabré a Luiola Ya va bien García, Rivalola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Están relajados los azules Le tienen fe a Johnny Herrera seguramente A responder esa confianza El número 2 de la Universidad de Chile Con el apoyo irrestricto de su mano Tras el arco de Luiola Si lo hierra, gana Colo Colo Si la invoca Hay un penal adicional por lado y lado Y ahí Barrera, le pegó Colo Colo, se dio al premio Se dio al botín Encillar la copa para levantar los albos Colo Colo se quedó con la copa Después estos 5-4 En la experiencia de los penales La gente de Colo Colo salta Grita, contenta La gente de la U Se va bastante amargada Hacia el camarín Estos pintos pareciera ser Como yo le dije para el negro No quería continuar Quería que todo terminara Dijo la policía Saco a los hinchas Colo Colo se quedó con la copa Se erige como figura de la definición Víctor Luiola Ya estamos con notas Junto a Rodrigo Pera En el campo de juego Y este festejo Colo Colino Mientras también con Carlos Alberto Caceli vamos preparando nuestra votación Para reaccionar el juego de la cáncer Rodrigo te escucho Si, vamos a conversar con Víctor Luiola Feliz de hacer buen tiempo Donde estaban los colo colinos Donde estaba la gorra A saludarlos Víctor no tiene mucho la posibilidad De actuar en Colo Colo Hoy día te toca Y le das una definición por Pena Bueno, si Creo que no No he tenido mucha oportunidad de jugar Pero Pero lo que si Siempre estaba preparado Y lo voy a estar para jugar siempre Me he preparado todos los días Para jugar ahora Y aparte quiero mandar un saludo A mi abuelita Que estaba en la clínica Y ahora se está mejorando Y le mando este triunfo Con todos los brazos para ella Un saludo especial también Porque se lo atajas a Johnny Herrera Precisamente el otro portero Si, bueno Yo le había dicho ya Que se lo iba a atajar Lo había visto en la final Y se lo atajé no va ¿Conversaron ahí En el frente a frente Antes del temor? Bueno, le dije Que le había visto en la final Ya, que estaba cagado Y que cuando se le movió La pelota para Nath Le dije, se tomó bien Bueno, la palabra De Víctor Loyón El portero de Colo Colo Terminó siendo protagonista